Puedo subir mucho, vale? Eso es lo que haría. En mi caso, solo voy a igualar para esperar que otro jugador quiera subir. Si paso, me voy a ver muy débil, pero no tengo las suficientes fichas para apostar. Y chequen, hice full house de 10 con ases. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de PKM. En esta ocasión voy a jugar póker, pero este video va a ser un poquito más diferente a todos los otros que he subido. Ustedes saben que aquí yo hago los videos de póker para entretener, lo saco con una temática, pero hasta el momento no he hecho un video en donde yo juegue bien. De modo que este video va a ser de eso. Vamos a jugar un Spin and Go Max, ya que eso es muy bueno para los videos, ya que hay ciertas manos a jugar y eso hace que los videos queden cortos. Pero ya saben, voy a jugar lo mejor que pueda. Ahora, ustedes tienen la posibilidad de criticarme o de alabarme en los comentarios. O sea que espero que el video les guste y vamos a verlo. Bueno amigos, ya estamos por acá. Me voy a registrar en un Holden Max de un dólar. Ahora, ahorita aquí voy a acomodar rápido el tablero. Y aquí voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Me voy a concentrar lo más que pueda. Así que tal vez no voy a hablar mucho, pero cuando hable voy a decir lo que pienso porque estoy tomando esa decisión. La primera ruleta es contra ocho jugadores. Va a ser una partida un poquito larga. Y vamos a ver de cuántos son los premios. El primer premio es de 12 dólares. Increíble. 4 dólares 50 y 1 dólar 50. Ese de 12 dólares es muy muy bueno. Vamos a jugar lo mejor posible. Voy a hacer de cuentas que no estoy grabando, que simplemente estoy jugando. O sea que ustedes pueden entender si es que no, no aplatico mucho. Aquí tengo un 7-8 de diferente palo. Yo creo que los jugadores al ver el premio igual van a jugar con un poquito de más calma, con más tranquilidad. Pero eso lo iremos viendo a conforme vaya avanzando el video y conforme todos vayan apostando y vayan jugando. De esa forma vamos a obtener un poquito más de información. Él está buscando, bueno, estaba buscando la escalera, pero ya ganó. Bueno, quedamos 7 jugadores y ahorita va a ser la mano 17. 5-10 de corazones. ¿Esta mano nunca la jugaría? Bueno, ya con un all-in, no. Si subían poquito iba a ir para ver el flow, para jugar más. Pero se fueron all-in. Muy bien con este all-in. Este necesita un 9 para ganar. Y al parecer ya va a ganar este jugador y así es, ganó el jugador de acá arriba. Se está yendo rápido. Como les digo, están jugando puras manos buenas. De igual forma aquí voy a subir con un 7-jack, subo 80. Estos jugadores no han jugado mucho, de modo que probablemente si alguno de ellos va es porque tiene una buena mano. Aquí se fue con all-in. Es lo que hemos estado viendo. Pasó una mano, pasó la segunda mano. No apostó. Eso significa que está yéndose all-in. Yo con un 7-jack no me puedo ir all-in. Quería ver el flop. Quería manejar un poquito las apuestas. Pero el seguro tiene cartas superiores a las mías. Probablemente pudiera haber formado una escalera, un color. Pero el torneo está empezando. No me quiero ir ya ahorita. O sea que por eso preferí dárselas. No sé si ustedes hubieran hecho lo mismo que yo. Vean, este jugador se volvió a ir all-in. No había estado jugando. Ahorita está apretando. Vamos a ver si es cierto. Aquí puedo subir mucho, ¿vale? Eso es lo que haría. En mi caso, solo voy a igualar para esperar que otro jugador quiera subir. Porque también siento que si subo, no van a ir y esta mano la voy a desaprovechar. Esa era la estrategia que yo estaba llevando. Voy a apostar 120, una apuesta muy grande. Si alguno tiene al rey, me va a igualar. Creo que con un rey o con perfecto aquí hemos ganado. Creo que solo me podían igualar con un rey. O tal vez alguien que tuviera el proyecto a color. 5 As vamos a subir a 120. Como les digo, ahorita estoy jugando a la manera en la que yo más me acomodo a jugar. A como yo apuesto, a como yo llevo la rienda del juego. Aquí espero que salgan los tréboles. Sale un trébol solamente, dos jacks, un 6. Si subo, si paso, me voy a ver muy débil. Pero no tengo las suficientes fichas para apostar. Tendría que haber apostado casi todas para meterles presión. Él solo puso 30. Aquí se viene una parte complicada. Le voy a igualar, pero yo creo que él está apostando 30 porque él cree que ya va a ganar. Y las poquitas fichas que logre sacar, pues creo que son muy buenas para él. Aquí tenemos un par de 5. De nuevo voy a pasar. Las otras cartas que están en el tablero son superiores a las mías. Vamos a ver qué hace Shopper. Shopper vimos que apostó cuando tenía un jackass, me parece. Ha ido con buenas manos. De modo que por eso aquí no voy a ir. Quería no verme tan débil. Quería llevar un poquito el control. No pude. Me faltaron fichas y es algo importante de este tipo de torneos. Tienes muy poquitas fichas. Solo puedes hacer apuestas casi casi seguras porque no puedes hacer ese tipo de apuestas para obtener información. No apuestas de continuación pues para seguir manteniendo el control de las apuestas en esa partida que estás jugando. Me estoy arriesgando a que haya un rey, un 6. Este jugador igualó. Es un par de 8. No, no voy a ir con un par de 8. Par de 5. Espero que no suban este jugador. Las veces que ha apostado y todo eso es porque ha tenido una buena mano este jugador igual. Voy a igualar. Probablemente aquí también tendría que haber subido. Pero es solo un par de 5. Las 3 cartas que están en el tablero son superiores a las mías y hay un proyecto a color con los corazones. También un proyecto a escalera. Aquí yo no tengo forma de formar color o escalera. Por eso es que no voy. Siento que es una mano en la que tengo muy pocas posibilidades de ganar. Y vean, ya el que tenga un 10 formó una escalera. Y ya hay proyecto a color, a full house. O sea que yo creo que tomé la decisión correcta. Creo que alguno de ellos dos va a tener alguna carta que le forme un gran proyecto. O tal vez esté bluffeando. Sí, ya se fue all in. Empataron. Mano ganó él. Dama 9. Full house. As 4. Otra mano que tal vez si tuviera más fichas la pudiera llevar de otra forma. Como ya me estoy quedando sin fichas. Lo único que tengo que hacer es aprovechar una mejor mano para irme all in. O sea, ya no. Aquí si hubiera continuado con esta mano. Probablemente las apuestas me hubieran llevado hasta irme all in. Y cheque, ya que salió el flop. Tal vez hubiera ampliado mi posibilidad de ganar. Porque si sale un 5 hubiera formado escalera. Pero era una probabilidad muy baja. Pero se está dando. Vamos a ver qué sale. Un rey ganó este jugador. Yo hubiera perdido. O sea, que estuvo bien. Las apuestas me hubieran llevado irme a all in. Y hubiera perdido. De modo que estamos aguantando un poco. 7-4 no voy a ir. Esta creo que concuerdo con todos ustedes. Creo que esta mano no es para jugarse. Quedan ya solo 9 manos. Estamos a la mitad. Yo aún sigo mientras tenga fichas. Creo que puedo ganar. Vean, este jugador de nuevo apostó. Pero este jugador hizo póker. Hizo póker en el turn. O sea, está de suerte este jugador. ¿Vale? Par de damas. Voy a subir. Esperando. Que igualen. O sea, espero no asustarlos. Ojalá que por allá haya alguien que iguale. Perfecto. Este jugador ya se fue all in. Espero que no tenga un par de reyes. O un par de ases. Pero creo que es el mejor movimiento que puedo hacer. Ni modo de no irse all in con un par de damas. Vamos a igualar. Par de 4. Si sale el 4 ya. O sea, es mucho. Vamos bien. Vamos de maravilla. Perfecto. Hemos ganado. Continuamos en el juego. Par de 5. De igual forma aquí. No sé si irme all in. Vamos a ver qué hacen los otros jugadores. Voy a igualar. Que no salga ni el 6 ni el 8. Y si sale un 5 ya la hicimos. Esos tréboles no me gustan. Perfecto. Hemos ganado. Otra mano que hemos ganado. Estas manos yo las había dejado ir en otros videos. Pero ahorita ya vieron cómo estoy jugando. Esta es la forma más real a cómo yo juego. Todavía en vivo me gusta mucho más. Porque a mí me gusta leer el lenguaje corporal. De las personas. Y eso a mí me ayuda mucho. Me ayuda mucho a tomar decisiones. Aquí no vamos a ir. Prácticamente sería como si estuvieran en un tercer lugar. Quedan solo 5 manos. Como les digo. Ustedes me pueden criticar. ¿Cómo lo he hecho hasta ahora? Aquí tengo un 10 rey. Voy a empezar a presionar. Un poquito más. 320 es mucho. Pero quiero presionar. Quiero meter presión. Este ya me igualó. Tenemos. No sé si tenga las. Voy a irme o link. Esperando que no tenga las. Tiene las. Ni modo amigos. Ya perdimos. Pero. Creo que. Y chequen. Hice full house de 10 con ases. Pero el otro hizo full house de ases con 10. Perdimos. Pero aunque hayamos perdido. Yo creo. Que pude mostrar. Un poquito más. Mi modo real. A como juego póker. Ustedes pueden decirme. Si jugué mal. O si jugué bien. Pero si me dicen. Que jugué mal. Tienen que justificar el por qué. No. Porque por ahí haya muchos. No. No sabes jugar. Es fácil decirlo. Pero díganme. No sabes jugar. Porque en esta mano. Apostaste mucho. En esta mano. Apostaste poco. En esta. Tenías que haber ido. Lino. Tenías que haber subido más. Cosas así. Tienen que justificar su respuesta. Pues para que sea algo creíble. Y bueno amigos. Espero que el vídeo les haya gustado. En esta ocasión. No quise meter. Castigos. Pues porque quería. Jugar. Plenamente al póker. Así que esta es. Una nueva forma. En los vídeos de póker. Que pueda haber. Si ustedes le dan like. Y me comentan. Que les ha gustado. Esta forma. En la que yo juego. Más tranquilo. Más pasivo. Con más inteligencia. Sin tanto darle show. Para crear un buen vídeo. Tan solo comenten. Y yo voy a estar subiendo. Más vídeos de este tipo. Suscríbanse. Para que no se pierdan. Esos nuevos vídeos. Ni sigan en mis redes sociales. Ya que ahí nos divertimos mucho. Si ustedes no me siguen. En mis redes sociales. Se están perdiendo. De mucho material. Ya saben. Que estoy subiendo vídeos. Muy seguido. Así que solo van a pasar dos días. Solo dos días. Para volvernos a ver por acá.